9 y 43, en este momento entramos en el último bloque de este tramo de desayunos informales. Nos queda una charla por delante. Ahí está, vamos a hablar de un tema que es súper interesante y que hace tiempo que no lo tocamos. Hace 10 años Uruguay aprobó la Ley de Reproducción Humana Asistida, que lo que hace es facilitar el acceso a técnicas para que las mujeres puedan lograr un embarazo. Entre el 2015 y el 2022 el Fondo Nacional de Recursos autorizó la cobertura financiera de 5.015 procedimientos de reproducción humana asistida de alta complejidad, según los datos que brinda el organismo. Bueno, queremos saber cómo está funcionando esta ley, si sigue en los carriles previstos y cuántos tratamientos se están otorgando. Para eso ya recibimos en nuestra mesa a Virginia Chaquirian, ella es ginecóloga, presidenta de la Sociedad de Reproducción Humana, y a Rosario Bravo, paciente y madre que accedió al 100% de la financiación por el Fondo Nacional de Recursos. Bienvenida a las dos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarles es cómo está funcionando esta ley, si se está pudiendo dar la cobertura necesaria en los casos de mujeres que estén buscando un embarazo. Sí, en realidad la ley ya tiene 10 años y lo que cambió radicalmente respecto a lo que existía antes es que las instituciones de salud, ya sea hospitales, mutualistas, seguros, tienen que brindar las consultas para asesoramiento, los estudios de diagnóstico y los tratamientos que se llaman de baja complejidad, y cuando necesitan tratamientos de alta complejidad es a través del Fondo Nacional de Recursos. Y la verdad es que funciona muy bien, en todas las instituciones hay especialistas que trabajan en esto, se hacen los tratamientos, el Fondo Nacional de Recursos la verdad es que funciona muy bien, los trámites corren rápido y bien, existe una normativa que por supuesto hay que cumplirla, entonces se necesitan estudios y ver que los pacientes estén bien valorados, y está muy claramente establecido cuáles son las indicaciones, los estudios necesarios y las exclusiones también como para poder acceder. Entonces dentro de esa normativa que tenemos funciona realmente muy bien. Estaría bueno también contar para quienes no conocen el funcionamiento de esta normativa, ¿quiénes pueden acceder a este tratamiento? Bueno, en realidad las mujeres que están en pareja heterosexual y que tienen una esterilidad, es decir, que no consiguen el embarazo, las mujeres que no tienen pareja y las mujeres que están en pareja homosexual, todos tienen derecho a los estudios para diagnóstico, a los tratamientos, el que necesiten. Hay criterios que se llaman de exclusión, como por ejemplo que una vez que la mujer cumple 40 años, ya está por fuera de la cobertura. Eso tiene que ver con que la edad de la mujer, los óvulos y la calidad de los óvulos, hace que los resultados sean muy bajitos y ya el Estado no puede invertir en resultados tan bajitos. Entonces la idea es que consulten previamente y que puedan acceder a todo esto previamente, que es cuando van a tener los mejores resultados. ¿Esa cifra de los 40 años siempre fue la misma y va a seguir siendo? Por ahora, sí. Lo pregunto porque ha pasado con el correr del tiempo que muchas mujeres han decidido o han sido madres por distintas circunstancias más allá de los 40 años. Es algo que viene sucediendo. Claro, lo que pasa es que la biología es la misma, yo digo, siempre desde la época de Moisés. Entonces los óvulos nacen con las mujeres, se van muriendo, van quedando menos y su calidad va bajando. Y una secundación in vitro tiene resultados muy bajitos después de los 40 años, por lo cual, bueno, había que poner un límite y el límite se puso ahí. Antes de conocer cómo es la historia de Rosario, capaz que conviene explicar cuál es la diferencia entre los tratamientos de baja complejidad y los de alta complejidad. Los tratamientos que se llaman de baja complejidad, el fondo lo explica claro, es cuando la fertilización se produce en el vientre de la mujer. Es decir, puede ser estimulación de la ovulación para relaciones programadas o inseminaciones artificiales, que es cuando se coloca el semen en el fondo del útero. Puede ser con el semen del cónyuge o con semen de donante cuando hace falta. Los de alta complejidad, la fertilización se produce en el laboratorio, es decir, que hay que sacar los óvulos del cuerpo, ponerlos en el laboratorio con los espermatozoides y luego transferir el embrión al útero. Bien. Bien, ahora vamos entonces, capaz que sí, a conocer el caso de Rosario, que tú accediste al 100% de la financiación. Sí, sí, sí. Contanos cómo fue. En principio fue con la doctora, un método de inseminación artificial, dos intentos y no quedé. Y bueno, después procedí a acceder a... Pude acceder al 100% con el fondo. ¿Con donante? Donante de semen y el fondo me concedió todo el acceso. Todo el tratamiento. Todo el tratamiento. Y hoy Santino tiene dos años. Va a cumplir dos años, sí. ¿Cuánto tiempo llevó desde que entendiste que había que hacer ese camino y ese proceso hasta que finalmente quedaste embarazada? ¿In vitro? Sí. Y casi dos años. ¿Ese es un tiempo más o menos regular o puede variar? Es variable, porque se empieza por consultas, en que se hacen estudios, se establecen diagnósticos, hay distintas estrategias y ninguna tiene ni cerca el 100% de chance de éxito. Entonces a veces requiere intentar varias veces, modificar cosas, y bueno, hay veces que se da rapidísimo y hay veces que lleva más tiempo. ¿Cómo se transitan esos dos años a nivel emocional? Los dos intentos de inseminación artificial, claro, tienen menos probabilidades que la in vitro. Entonces las que tenemos más problemas en quedar embarazada, cada intento fallido es... Una frustración. Es, sí, mucho. ¿Y hay acompañamiento por parte emocional? No, yo decidí siempre pasarlo sola, 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 sola siempre. Nadie, nadie, no le dije a nadie. ¿De las instituciones o el del Estado no está previsto? Sí, sí, sí. Hay consultas con psicólogos. Sí, claro. Realmente todo el equipo que trabajamos en esto, tratamos también desde el lugar nuestro, ir acompañando como podemos, y sobre todo, digamos, más allá de brindar la mejor ciencia posible, también la mayor calidez, ¿no? Y, bueno, ayudar. Las tasas de embarazo por cada intento siempre son chiquitas y esa fuerza a veces de sumar y sumar y machacar que se llega. Y cada vez que no funciona, claramente es difícil y hay que reponerse. ¿Y qué porcentaje de las mujeres que tienen la intención de poder aplicar a estos tratamientos alcanzan teniendo el 100% del financiamiento? El financiamiento depende de los ingresos de cada pareja. Si es una mujer sola es el de la mujer, si es una pareja es los ingresos de la pareja. La verdad es que de memoria no les sabría decir, pero hay un porcentaje importante, está publicado en la página del fondo de los pacientes que acceden con un 100%. ¿Y si no es 100% es parcial? Puede ser 25, 50, 75, 85, depende de los ingresos de cada pareja. ¿Y cuánta gente recurre, cuántas mujeres recurren por año a estos procedimientos financiados por el Fondo de Nacional de Recursos? Por el fondo, ella comentó, se aprobaron hasta el 2022 5.000 tratamientos desde 2015 que inició a correr la ley. Son unos 600 y pico, entre 600 y 800 por año más o menos, que se aprueban. ¿Y que terminan teniendo éxito? Y depende de muchas variables. Depende de la edad, de muchas cosas. De la patología de base, de lo que justifica. Entonces, bueno, ahí las tasas de embarazo cambian. Claro. Hay otra información que me parece que está buena también conocer y es en el caso de las mujeres que recurren a donantes de esperma, si tienen, si está prevista la posibilidad de conocer algunos detalles como de, por ejemplo, enfermedades hereditarias o algún dato, no de la persona, pero sí de ese tipo de cuestiones. En realidad, los donantes, tanto de óvulos como de semen, son personas sanas que están estudiados, que se les hace una historia clínica completa, se les hacen estudios de sangre. Entonces, a priori, enfermedades hereditarias genéticas de peso no tienen porque si no, es un criterio de exclusión para poder ser donante. Quizás, yo qué sé, tienen un padre hipertenso, una madre diabética o, bueno, como tenemos todos. Como todos, claro. Y no queda nadie. Pero, digamos, tienen estudios que, nada, muestran que son sanos para ese momento y una historia clínica que deja tranquilas. Ahí están, es interesante saberlo porque por ahí puede ser un freno para muchas mujeres que quieran hacerlo y no tengan esta información. Claro. Rosario, ¿se te ocurre algún mensaje para aquellas mujeres que recorren el mismo camino que te tocó transitar a ti, pero, sin embargo, ante los intentos fallidos se desmotivan y pueden abandonar el proceso antes de tiempo? Sí, conozco gente y, bueno, simplemente que no bajen los brazos. Que no bajen los brazos porque siempre hay gente que está ahí al lado ayudando y, bueno, y un milagro siempre puede quedar ahí. Tenía una duda a propósito de los tratamientos de alta complejidad. Vos explicabas que, digamos, son los de fertilización in vitro, o sea, se saca el óvulo, se fertiliza y después se devuelve, digamos, al cuerpo de la mujer. A ver, ¿eso se puede hacer con el, digamos, no al cuerpo de la mujer que tuvo el óvulo, sino de otra, pensando en una pareja homosexual? A ver, se puede, digamos, biológicamente se puede hacer y existe en nuestro país y en otros países, por supuesto, lo que se llama la donación de óvulos en mujeres que ya no tienen óvulos y quieren quedarse embarazadas por distintos motivos, puede ser. Se puede fertilizar el óvulo de una donante, poner con los espermatozoides y transferir al útero de la mujer que va a ser la madre y que tenga a su hijo y que gesta y que amamanta y que tiene su parto y eso. En el caso de las parejas homosexuales, del punto de vista biológico, sí se puede hacer. En la normativa de nuestro país, actualmente, como está, no está contemplado. Por eso fue que hubo algunas consultas al ministerio en su momento, que era lo que me preguntaban un ratito antes. Las clínicas consultaron al ministerio cómo tenía que ser el trámite y ahí, cuando estudiaron la normativa, vieron que hoy, con la normativa que tenemos de la ley de hace 10 años, no estaba contemplado. Tampoco está prohibido, ¿no? Ahí está el ruido. Está contemplado para mujeres solas. No, a ver, lo que está contemplado es la fecundación in vitro, en que el óvulo que se obtiene se forma el embrión y se transfiere al útero de la misma mujer, o la donación de óvulos, que esa donación es anónima y altruista, como sucede con la donación de semen. No está explicitado ese tipo de tratamiento que se llama ropa, que es la recepción de óvulos por parte de la pareja de la paciente. La ley de reproducción lo que tiene es que, en sus inicios, en los primeros artículos, dice que solo se podrán hacer aquellos tratamientos previstos por la ley. Cuando los legisladores lo pusieron, seguramente fue pensando en que, como es una ciencia que permite muchas cosas, por ejemplo, la clonación, por decir algo extremo, claro, tú decís, hoy conocemos la clonación y podemos decir que la clonación está prohibida, pero mañana inventan otra cosa y capaz que la hacen por aquello que no está prohibido. Entonces, en sus primeros artículos pusieron que se pueden hacer aquellas cosas previstas. Y como no está previsto, cuando consultaron al Ministerio, lo que contestaron es que no está previsto. Ahí está. Los colectivos lo que señalaban era que, en realidad, esto se hacía. O sea, se venía haciendo y ahora... Lo que pasa es que le hicieron la consulta al Ministerio y el Ministerio, de hecho, se hizo y se analizó por parte de varios juristas del Ministerio en distintos tiempos, no es algo de este Ministerio particular. Hoy en día es un tema que se está discutiendo, por ejemplo, en la Sociedad de Reproducción. Se envió una carta al Ministerio solicitando que evalúe la normativa y cómo proceder. Hay varios colectivos de pacientes que están viendo eso y supongo que en el devenir del tiempo lo que va a venir es que se va a prever en la normativa para que lo puedan realizar. Que se pueda reglamentar de alguna forma, que se pueda agregar. Da la impresión de que hay cierta contradicción porque a la hora de hacer una fecundación in vitro, por ejemplo, entre una pareja heterosexual, la trazabilidad del gameto masculino, digamos, se tiene. Entiendo que no con la donación, pero sí cuando es una pareja constituida. En el caso de fecundación in vitro, entonces, de una pareja homosexual, no se puede hacer lo mismo. Capaz que dice la pregunta... Me repite la pregunta. ...de manera compleja. A lo que voy es, esto con una pareja heterosexual se puede hacer. Digamos, tener la trazabilidad de los dos gametos. Sí. La trazabilidad la tienen siempre porque el Instituto Nacional de Donación y Trasplante registra todos los tratamientos. Se puede dirigir. Eso no puede pasar con una mujer, digamos, que la pareja tenga, digamos, y después disponga de hacia dónde va el óvulo, a cuál de los dos integrantes de la pareja. Hoy con la normativa actual no. Pero bueno, será una cuestión de que lo revisen en la normativa, supongo. Muy bien. Virginia Chaquería, Rosario Bravo, muchas gracias a los dos por la información y por el testimonio. Muchas gracias. Muy amables. Muchísimas gracias.